Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en la crónica francesa. Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional, las artes mayores y menores y diversas historias de interés humano. ¿No crees que eso es excesivamente sordido? No, no lo creo. Para la gente decente, se supone que es fascinante. Reunió a un equipo de los mejores periodistas expatriados de la época. Berenson, Zazerac, Kremens, Roebuck Wright... Este era su elenco. Tú intenta que suene como si lo hubieras escrito así a propósito. Vamos a tomar como tema de la ponencia de esta noche el señor Moses Rosenthaler, sin duda el exponente artístico más resonante de su estruendosa generación. Simón Desnuda, sala de ocio del bloque de Celdas J. Quiero comprarlo. No está a la venta. Sí lo está. No lo está. Sí lo está. No lo está. Sí lo está. No lo está. Sí. En resumen, el cuadro causó sensaciones. Fue obra de los chicos. Borraron mil años de autoridad republicana en menos de dos semanas. ¿Qué quieren? Libertad. Punto final. Estoy desnudo, señora Kremens. Eso ya lo veo. El teniente Nescafier es el mayor exponente de la modalidad gastronómica conocida como cocina policial. La cocina desprendía un hechizante aroma que sería súbitamente enterrado. Como ya sabrá, hemos secuestrado a su hijo. Hola. Cállate, chaval. El mensaje del encargado. Se imprime en una hora. ¿Estás despedido? ¿En serio? No llores en mi despacho.